de tu vientre, ahora lo constato y lo reitero, benditos sean los niños, los jóvenes y los adolescentes, bendito el fruto de tu vientre, la palabra se ha hecho carne, se ha hecho niño, se ha hecho joven y adolescente y aquí está manifestando la fe en el Día del Católico. Bienvenidos adultos y ancianos, bienvenidos hermanos de la vida consagrada y hermanas de la vida consagrada, bienvenidos sacerdotes, el Señor está con ustedes, bendito.